Es un momento muy emotivo porque estamos celebrando el Día de Reyes Magos. Estamos muy contentos, muy ilusionados de que este día sea ese encuentro familiar, de que estén disfrutando las niñas, los niños y sobre todo preservando nuestras tradiciones. En la vida lo más importante es la niñez, es los jóvenes que el día de mañana serán el futuro de Peapulco. Si desde ahorita vamos cultivando con la cultura y las tradiciones que siempre han ejercido aquí en nuestro municipio, el día de mañana vamos a tener ciudadanos de calidad. Con este evento nosotros lo que hacemos es fortalecer, DIP Municipal fortalece la unidad familiar para que los niños tengan un recuerdo de convivencia, de amor y de unidad. Para todos los municipios de Peapulco, los niños, es lo más importante. Muy bien, muy organizado. Muchísimas gracias. Pues todo está muy bien, me ha gustado, me va a estar gustando. Está genial. ¡Nadie! Casi muchos no piensan en los niños. Muy bonito, muy bonito, gracias a la Presidenta. Pues yo creo que es muy bueno y fomenta la unión familiar y pues es un beso para los niños que lo merecen. Para que sigan conociendo a los niños todo, todas estas costumbres que se vienen manejando ya desde hace años y pues ojalá y no se pierdan. Felicitar a la Presidenta porque es igual, son eventos o tradiciones que nos estaban perdiendo.